No te convenció mucho. Estaba medio sesgada la visión, ¿viste? Estaba medio sesgada, por lo cual, yo me ilusioné cuando me dijo que era... Parece que le estaba haciendo un mandado a alguien. ¿Visitaron? ¿Visitaron? Yo no me voy a meter, imagínate. Sí, está bien, tenés cuidado. Bueno, hoy es jueves, recibimos a Facu. ¿Cómo es? ¿Miercoles? ¡Miercoles, jueves, Pacu, aquí! ¡No me confundan! ¿Qué es esto? ¡Ojalá fuera jueves! ¿Qué pasó, Facu? Bueno, un pequeño cambio ahí en la agenda, pero porque hay un tema muy urgente también para conversar con todos ustedes. Y es lo que está pasando con las redes sociales a nivel de publicidad. Ya hemos hablado en varias oportunidades de cómo las redes están empezando a jugar un rol distinto. Cada vez se parecen más a medios de comunicación y cada vez menos a redes sociales. Pero todavía la consigna no está del todo clara y la puja sigue siendo muy fuerte en los últimos días. Vamos a repasar un poco lo que pasó el viernes de la semana pasada en Facebook principalmente, que es la red social más poderosa que existe hoy, porque recordemos que nuclea a las tres más grandes. A Facebook, a Instagram y a WhatsApp son todas partes del mismo grupo, todas partes del mismo dueño. Y claro, ya veníamos hablando de qué rol estaban jugando las redes en la crisis social que está viviendo Estados Unidos. No sólo con todo el tema de la discriminación racial y los problemas raciales que está habiendo en Estados Unidos, sino también lo que está pasando de cara a las elecciones en noviembre, que se están acalorando bastante. Y ya las elecciones anteriores de Estados Unidos habían marcado un quiebre en el comportamiento de los usuarios en Internet. Todo parece indicar que el 2020 va a redoblar la apuesta en ese sentido. ¿Qué es lo que está pasando precisamente a nivel de marcas hoy en redes sociales? Resulta que como Facebook decidió que no va a vetar por ahora los mensajes que inciten al odio por parte de referentes políticos, el principal exponente siendo Donald Trump, a diferencia de otras redes como YouTube o como Twitter, que sí lo están censurando, entre comillas, están advirtiendo a los usuarios que lo que Trump está publicando en sus redes podría llegar a tener algún componente de desinformación. Lo cierto es que las marcas, al estar en Facebook a ver tanto material racista y discriminatorio, las marcas están diciendo, bueno, ¿saben qué? Si no pueden controlar lo que los usuarios publican, nos vamos de las redes. Y ahí empezó, de vuelta, el momento en el que algunos de los más grandes grupos que pautaban en Facebook decidieron retirarse, las acciones de la empresa cayeron instantáneamente un 7% en bolsa. Ahora, te pregunto una cosa, ¿no pudieron hacer nada a tiempo o no quisieron hacer nada a tiempo? Bueno, ahí está la discusión en realidad, ¿no? Y también un poco lo que nos visitó ayer en Desayunos Primera Mañana el director de Grupo Punto, que nuclea varias agencias de varias marcas publicitarias. Lo que señalaban, yo le preguntábamos, bueno, ¿qué pasa si Facebook decide empezar a censurar? ¿Las marcas vuelven? La discusión no está del todo clara. Y ahí la pregunta que vos hacés, Lu, tiene mucha entrada. De bueno, Facebook se limita a compartir, a dejar que los usuarios publiquen lo que quieran. ¿Tiene que generar? ¿Facebook es responsable de lo que publican sus usuarios? ¿Tendría que haber un filtro? ¿Lo tendría que hacer ahora? ¿Lo tendría que haber hecho antes? Es una discusión que sigue planteada y lo cierto es que, claro, le están golpeando donde más le duele. ¿Qué hacen el bolsillo? Estas empresas, cuando le empezás a golpear el bolsillo, es que de verdad empiezan a tomar acciones. Y Mark Zuckerberg, ya el dueño de Facebook, ya anunció que está empezando a tomar medidas para limitar. Sí, ayer compartíamos alguna de las medidas, pero lo que te preguntaba es como que uno piensa, es raro que no tomen medidas rápidamente, teniendo en cuenta que tienen el ritmo de las redes sociales, pero hasta qué punto realmente se está viendo contra la espada y la pared hacer algo. Bueno, esa es un poco la discusión. ¿Qué pasa? Es lo que decíamos, las redes tienen que controlar lo que suben los usuarios. Tiene que decirte, no, esto es discriminatorio, tiene que ser un ámbito donde cada uno publique lo que quiera y se tenga que hacer cargo. Es que ahora hay una vía, pero también puede ser la vía una plaza, digo. Es que muchos hablan de la nueva plaza pública, ahora son un poco las redes. Y entonces que eliminás la cartelería que publicitan alrededor de la plaza porque no te gusta lo que está pasando en la plaza. Y bueno, eso habría que preguntárselo a los anunciantes. Lo cierto es que también esto responde a, yo creo que todo también parte de una gran jugada a nivel de marketing, que tal, las empresas necesitan empezar a desmarcarse de lo que se está viendo en redes sociales, porque de verdad son cosas muy violentas, muy discriminatorias, muy racistas. Y claro, muchas veces vienen de parte de grandes autoridades, como es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Ahora, lo que no entiendo es, porque por ejemplo, las redes sociales, lo que les venden a esos clientes son patrones de conducta de los usuarios. Digo, ¿les sirve cómo se comportan los usuarios para ahí ver qué publicidad, con qué pautar, a quién vas dirigido? Y claro, una de las cosas que le preguntábamos al depunto es, bueno, está, y si no te gusta que tus contenidos salgan publicitados por mensajes de odio, ¿por qué no segmentás mejor tu publicidad y evitas que se asocie un contenido que no te interesa? Eso en las redes perfectamente se podría hacer. Y parece que no es tan sencillo como parecería, o al menos esa es la respuesta que hay por parte de los grupos, los que manejan las grandes cuentas de publicidad, de las grandes marcas. Es también esto, decir, bueno, las marcas vamos a tomar esta iniciativa tan fuerte, pero porque necesitamos desmarcarnos de esto que está pasando. Y ya vimos que Facebook no se dio ante la presión de los usuarios, no se dio ante las presiones de los gobiernos, parecería que está empezando a ceder frente a las presiones empresariales. No sabemos muy bien en qué va a terminar todo esto, porque además Facebook tiene esta contra, que es que al mismo tiempo que ellos dicen, nosotros no vamos a eliminar ningún contenido porque no nos corresponde a nosotros, todas las otras redes están diciendo, no, nosotros estamos eliminando contenidos. Ahora, en redes sociales incluso muy menores, como por ejemplo Twitch, que es una red social donde los jugadores de videojuegos hacen transmisiones en vivo y se intercambian piques. Es una red social bien para gamers, que se les llama a las personas que les gusta jugar muchos videojuegos. Incluso esas redes sociales relativamente pequeñas o menos masivas, también están empezando a tomar medidas. Entonces, claro, Facebook está quedando como él. Es un Twitter, ¿no? Con tweets específicos del presidente de los Estados Unidos. Claro. Entonces, Facebook está empezando a quedar como el que no está tomando las medidas. Es una situación bastante compleja y que, claro, por un lado argumentan, está bien. ¿Quién es quién para decir esto está bien o está mal? Eso. Que, ¿cómo? Y ahí, claro, vuelven noticias anteriores. Facebook contrató a un comité de expertos que en teoría funciona de manera independiente para analizar estos casos, caso a caso. Porque van de vuelta con, tenemos que analizar caso a caso las circunstancias. Pero lo cierto es que no parece haber una salida tan sencilla. Y, claro, esta de boicot, se le llama el boicot empresarial, digamos, nació a raíz de que un grupo de colectivos afro en Estados Unidos empezó a reclamarle a las marcas que empezaron a hacer un boicot. Y, claro, está tan sensible el tema que no pueden hacer oídos sordos las marcas. Y es también interesante dos aspectos de cómo se juegan las empresas dentro de las redes sociales y qué objetivos persiguen. Por un lado, construcción de marca, de generar contenidos, de contar una historia detrás de la marca, que es un poco lo que se está viendo a nivel de publicidad ahora. Pero, por el otro lado, se empiezan a preguntar, ¿necesitamos a las redes para publicitar nuestros productos? Todo parecería indicar que sí, de que hoy, si no estás en las redes, no existís, básicamente. Pero las marcas están empezando a dar cuenta de que no todo es tan digital o no todo tiene que apuntar tanto a lo digital como se creía hace muy poco tiempo. Pero, ¿cómo le llega la información a las marcas de esa presión social? ¿A través de las redes? A través de las redes. No, no, sin duda que las redes tienen un rol clave. Pero lo que señalan algunos especialistas es que a raíz del coronavirus y todo lo que está pasando con desinformación, las famosas fake news, que son estas noticias falsas, las olas de racismo... Sí, los medios masivos de información volvieron a tomar una relevancia impresionante. Los informativos, los diarios... Exacto, hay récord histórico de visitas, de lecturas de diarios, incluso acá en Uruguay. Hay récord histórico de rating en el primer mes de la pandemia, de visualización de noticieros en todos sus horarios. Los medios volvieron a confirmar que en un momento donde estaba todo tan en jaque, dijeron... No lo dijeron, fueron los mismos televidentes, lectores, escuchas, los que dijeron no, necesitamos a los medios y los medios siguen siendo un bastión fuerte donde las marcas acaban de dar cuenta de que mientras en Internet la pradera está prendida a fuego, quizás vale apostar a los medios y volcar los contenidos publicitarios en los medios tradicionales, sobre todo por eso, porque todavía siguen estando asociados a una imagen de confianza por parte de los consumidores y en las redes la cosa está bastante más complicada y no parece haber una salida tan sencilla. ¿Podrías llegar a ser una excusa también de las empresas a no pautar determinadas, retraerse por el tema de la pandemia? Sí, podría ser. Yo no creo y varias personas con las que estoy hablando me dicen que las marcas no van a desaparecer de Internet porque Internet es un canal más de comunicación con las audiencias. Lo que sí es, vamos a prestar más atención a cómo pautamos en redes sociales. No es tanto tipo, bueno, tira todo en Internet y después vemos, sino es, no, hagamos una estrategia coordinada entre medios tradicionales y la pauta en Internet. Ahora, Facu, si tuvieras que jugarte el ADE, ¿para qué camino va a ir Facebook? Decís que va a ser un tema, ¿va realmente a filtrar o se va a mantenerlo más? Y bueno, ahí en realidad habría que ver porque tampoco se conoce tanto de cuál es el vínculo entre el Poder Ejecutivo de Estados Unidos y las empresas de Facebook. Recordemos que cuando todo esto explotó, que fue cuando Twitter decidió vetar un tweet de Trump porque tenía contenido potencialmente engañoso, lo primero que hizo Mark Zuckerberg fue llamar a Trump y parece que tuvieron un diálogo que no trascendió aún de qué estuvo compuesto, de qué hablaron. Pero claro, Facebook recibe muchísimo dinero por parte de pauta de gobiernos y también limitar la pauta gubernamental es complejo para una empresa tan grande. Yo creo que ese va a encontrar un punto medio, me parece. De todas maneras, yo creo que la discusión que se va a empezar a dar una vez que todo esto pase es qué hacemos con las redes sociales. Ya no hay vuelta atrás para un montón de cosas nefastas que pasan en redes sociales y a mí me pasa a veces en cierto punto, sobre todo con Twitter, que es, por favor, que alguien dinamite esto y lo borren y lo vuelvan a empezar. Porque aparte, por el otro lado, a nivel televisión, a nivel social, a nivel de la educación, lo que se está fomentando cada vez más, que no pasaba tiempo atrás, es justamente, se habla del tema de la no violencia, se habla del tema de la no discriminación y parece que las redes fueran justamente un excusado de decir más. Se vuelca todo lo que no se puede hacer en la vida. Entonces acá lo que me da la impresión es, vos cada vez creo menos en lo que pasa en las redes. Absolutamente. No, cada vez lo interviene más todavía. No, y en Twitter están especialmente guerrilleros. No, Twitter en estos meses ha tomado un tono de cloaca. O sea, es infumado. Pero ahí no está la libertad de cada uno de elegir qué quiero elegir. Porque yo, por ejemplo, voy a comprar un diario, depende de lo que quiera escuchar de una misma noticia. Lo ha hecho en broma Montelongo. Sí, pero lo que dice Paco es que la misma noticia, lo ves desde la República, una forma del diario de la ideola. ¿Sabés qué pasa? Pero en general hay un tono de... ¿Qué quiero escuchar o qué quiero ver? Más allá de los medios, me parece que hay un tono en Twitter que se tornó de discusión, de agresión, de días lo que digas, te caen con cualquier cosa, te insultan, te agreden, agreden a tu familia. No, y ahí también... Llega a ofenderte y hasta qué punto las leyes te protegen en ese sentido. Absolutamente. Pero en cuanto a la libertad de decir, bueno, ¿cree honesto o no creo honesto? Eso seguramente, y también tenés la libertad de estar o no en redes sociales, pero ahí... Para empezar a bloquear gente. También bloqueada masiva. No, lo que pasa también es que las redes siguen teniendo un peso tan grande en nuestras vidas que es difícil decir, por ejemplo, nosotros, que laburamos en medios y con información. ¿Algún periodista se anima a decir, yo me borro de Twitter? Son muy pocos los que hoy pueden prescindir de esa herramienta incluso para trabajar. Y del otro lado, la gente dice, tal, los medios se ve tanto de cosas que salen en Twitter, los políticos comunican tanto a través de Twitter, que yo como ciudadano no sé si me quiero perder de esa parte. Entonces, ahí también tenemos, hasta que no cambiemos un poco el uso y todos nos pongamos de acuerdo en decir, dejemos de usar esto... Es imposible. Es imposible. Yo creo que lo que va a pasar en un futuro es que las redes sociales como concepto se van a tener que reinventar. Y las que conocemos hoy se van a terminar... El que tiene odio, el que tiene resentimiento, como decía Coco, en la vida social, por suerte, como que la sociedad misma los está dejando de lado o apuntando cuando haces algo que está fuera de lugar, necesitan un lugar, lamentablemente, porque no sé... Claro. Carla Bili. Exacto. Pero antes era el tránsito, capaz que lo veíamos más, o en otras circunstancias, no sé, en el fútbol, bueno, y es como el lugar... Puede ser que las redes se hayan vuelto o se hayan vuelto una válvula de escape a la violencia. Eso sin duda, y es hasta interesante analizar a nivel... También de escuchar al que de repente no se lo escucha. O de leer al que no tiene la oportunidad de que lo lean en otro lado. Por un lado decís, las redes son odiosas porque todo el mundo... Y la creatividad. Y por otro lado es, che, pero este artista, este cantante, esta persona que tiene algo para decir con valor, no tendría el espacio si no fuera por las redes. Entonces es como esa disyuntión, donde decís, ¿para qué la agarro? Es como complejo el tema, sin lugar a dudas. No sé qué va a pasar de acá al futuro, pero seguro vamos a ir analizando cómo esto se mueve y cómo se está moviendo cada vez más rápido. Todas las semanas tenemos una noticia más para aportar de hacia dónde se perfila y después cuando te corres y ves la foto grande, te das cuenta que estamos en medio de un proceso también. Eso tiene algo de interesante, ser parte también de un proceso de cómo toda la humanidad está todo el tiempo caminando por esos carriles de comunicación virtual y hacia dónde vamos a terminar. Nadie tiene esa respuesta, pero seguro que el viaje es al menos interesante. Sí, totalmente. Paco, un placer. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Pausa. Ya venimos, señores. Hoy, primero de julio, lanzamiento del libro de la número uno, Canta de Pallé.